¿Qué tal mis amigos? Le hablo a JR. Un placer saludarlos. Espero que esté todo bien este 2015. Espero que todos estén realizando sus sueños y sus metas. Que sigan aprendiendo, que sigan recortando, que sigan ganando clientes, dando siempre mejor servicio, manteniendo su estación limpia, manteniendo su equipo bien limpio y con el mejor equipo siempre. Siempre me gusta saber cómo están. Escriban lo que quieran, pregunten. Para mí es un placer saludarlos. Saber que todos estén bien. Yo por acá estoy bien con mi familia, disfrutando de este frío que está haciendo Nueva York. Y pues gracias a Dios que ustedes siempre están ahí sintonizando y dándole, inscribiéndose al canal de J.R. Barbershop. Y pues contento, contento porque estoy vivo. Siempre enfocado en las cosas que quiero. Y gracias al Dios Todopoderoso que me ha bendecido con sabiduría para poder seguir hacia adelante y poder compartir la sabiduría con ustedes, con todos mis fans y con todas las personas que me siguen. Y ya ustedes saben, cualquier cosa que necesiten, escríbanme y pregúntenme si quieren algún video nuevo para poder hacerlo. Bendiciones y se me cuidan. J.R.